Desde este momento disfrutarás del análisis fresco de Ingrid Mota y los comentarios acertados de Eberto Alvarado sobre las noticias tecnológicas más importantes del día de hoy, acompañados del mejor repertorio musical para amenizar la tertulia. Esto es Hormiga Radio. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Feliz, podemos decir feliz, pero jueves santo, un día muy importante para los católicos del mundo. Bájale un poquito de volumen, muchachos, su teléfono para que no tengamos recall. A la gente que está en Instagram, gracias. Si nos escuchan bien, díganos. Si no nos escuchan bien, díganos para que podamos corregir. Hoy tenemos un día muy importante porque vamos a hablar de un tema que creo que era importante tocar en el momento. Y es bueno que le bajen volumen a uno de los datos. Yo no, yo lo tengo en los audífonos puestos. Oye, qué guapísimo. Hola. Ok, ok, ok. Fíjense ustedes. Hoy hay un tema que era bueno tocarlo, era bueno precisarlo, y es el tema de los relojes inteligentes o los smartwatches. Es un tema que había que tomarlo en cuenta porque es una de las tecnologías de los dispositivos vestibles que son bastante, bastante buenos. Te tienes que cambiar tus audífonos. Ya, nada más te avisa. A mí me gustan estos. Son bonitos, mira. No, te gustan los Bose, papá. Tienes que ponerte unos Bose. Ah, bueno, cuando me lleguen de México, me los pongo. Y hablo así de ladito. No hay problema. Pero mientras tanto, aquí. Ok. Les comentaba que hoy estuvimos buscando información importante. Vamos a cambiar un poco la metodología del programa. Vamos a hablar un poquitico de temas que vimos y que nos parecen interesantes conversar con ustedes. Y tomamos un importante que tiene que ver con el hecho de los smartwatches. Oye, los smartwatches, ¿qué mercadote, no? Y cómo está avanzando, sobre todo ahorita en pandemia, porque ya estaban medio, yo siento, eh, que estaban como medio rezagados un poco, pero como ya todo el mundo nos pusimos a hacer ejercicio, pues llegó el momento de que retomáramos el smartwatch. Y bueno, ¿qué podemos decir? Está Apple, ¿no? Que es como el máster de todos los másters del smartwatch, pero desde mi punto de vista, se están quedando un poquito atrás con otros que tienen muchísimo más capacidades. Por ejemplo, el Honor. El smartwatch de Honor tiene una capacidad carísima de batería, le dura como 25 días, una cosa por el estilo. No sé cuánto le dure al de Apple, pero estoy segura que no. Estoy segura que jamás te va a dudar. Además, muchísimas cosas que puedes hacer, obviamente, en interacción con el teléfono. Tienes diferentes diseños, ¿no? Que también es hombre, mujer, si te gustan, este, de cualquier forma. A mí me parece que es un muy, muy buen smartwatch. Pero bueno, el mercado dice otra cosa. El mercado dice otra cosa porque obviamente el mercado entendió que aquello que dice que el que pega primero pega dos veces y el que pegó bien aquí fue Apple. Me está diciendo abiertamente que el líder del mercado de smartwatch es Apple. Ojo que es una tendencia o es una tendencia de mercado interesante. Los smartwatch se están transformando en un nicho de mercado importante porque están no solamente compitiendo entre ellos, sino que también compiten ya con los teléfonos, los relojes tradicionales. Y eso me parece interesantísimo. La categoría de dispositivos vestibles liderada por los smartwatches de Apple es una super categoría que ha tenido un éxito importante. Acuérdense que Apple trabaja mucho con el ecosistema, con el sistema operativo y con los contenidos y aplicaciones pegadas al sistema operativo. Y eso ha ayudado muchísimo, ha ayudado muchísimo a que un dispositivo Apple, llámalo como lo quiera llamar, pero en este caso específico, un smartwatch, tenga una interesante repercusión en el ojo del consumidor. Aquel consumidor, obviamente, que tiene capacidad para poderse comprar un smartwatch. Recuerden que los smartwatches pudiésemos meterlo en el perfil increíble de los consumidores medios hacia alto, ¿correcto? Sí, sí, sí. El consumidor alto es un teléfono que no es un teléfono, es un reloj que no es barato, pero pues los demás tampoco, ¿no? Claro que ellos sí se van hacia el cielo y más allá con sus precios locos, pero sí, fíjate cómo le están pensando bien. O sea, están pensando sacar un nuevo dispositivo, pero que sea a un mercado para la gente que se dedica a deportes extremos, cosa que los demás ya tienen. Entonces, sí, como que normalmente Apple dictaba en el mercado qué era lo que tenía que ser. De pronto se volvió Samsung y el follower se volvió Apple desde mi punto de vista. Pero siempre, siempre, lo que ellos hacen es, siento, capitalizar la mercadotecnia que hacen los demás fabricantes, por ejemplo, lo que es Samsung, lo que hace Huawei. Y después se dicen, oigan, ya se me ocurrió hacer algo genial y pum, les va increíble sin tener que meterle tanta lana. Y mira que les meten mucha lana. Pero sí, la capacidad publicitaria la aprovechan. Fíjate que hay elementos. Hay algo que a mí me gusta de los smartwatches chinos, vamos a llamarlos chinos o asiáticos, para meter también ahí a Samsung. Y es que son dispositivos que están hechos también para, digamos, tratar de popularizar o de masificar el uso de los smartwatches. Porque obviamente no todo el mundo puede comprarse un Apple Watch. Muy poca gente puede hacerlo. Apple ha tenido hasta categorías de lujo con estos relojes. Y obviamente es importantísimo ver cómo la competencia china, básicamente china, asiática, también está la gente difícil, también son dispositivos que están ganando en el mercado. Pero, repito, la diferencia es tan grande, tan grande, Ingrid, entre Apple y sus competidores, que parece asombrosa. O sea, es algo que uno no puede medirlo en números. Fíjate tú, yo te puedo dar un datico para que tú más o menos tengas una referencia. El número uno en 20 es Apple, pero no que sea el número uno por un poquito. Fíjate tú, ellos estuvieron comercializando aproximadamente, o tienen aproximadamente el 33.9% de participación de mercado. ¿Ok? Estamos hablando de que tres, casi cuatro, de cada reloj inteligente que se vende en el mundo es Apple. El que le sigue es Huawei, pero Huawei está vendiendo o con una participación del 11.1%. Es decir, estamos hablando de que tres veces por debajo de las ventas de Apple. Es un segmento no muy grande, es un segmento pequeño, pero es un segmento importante. Apple triplica las ventas, triplica las ventas en millones de dispositivos también en comparación con sus rivales, Ingrid. Adolfo. Adolfo, aquí estoy. Yo creo que hablando de esto de Smartwatch y hablando de Apple, que fue un comentario que hiciste al principio, que es del que pega primero, pega dos veces. Hablando de eso, y ya que estamos en radio, seguimos acá en el live de Instagram. Y bueno, para los que nos están viendo en live, no van a escuchar la música, pero más tarde nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast disponibles. SoundCloud, Spotify, Google Podcasts, Deezer. También nos pueden escuchar en nuestra propia plataforma, Hormiga Radio, en www.hormigatv.com. Y también pueden ver el video postproducido en YouTube, en el canal de Hormiga TV. Ya lo saben. Así que para escuchar esta canción que vamos a escuchar a continuación, pueden hacer eso. Vamos a escuchar una canción titulada Believer, de un grupo que nos encanta acá, que se llama Imagine Dragons. Y quiero relacionarla con el comentario del que pega primero, pega dos veces. Porque el video musical de esta canción está protagonizado por Iván Dragon. ¿Se acuerdan de ese personaje de Rocky IV? Bueno, el video musical de esta canción está protagonizado por el mismo Iván Dragon. Y es una canción que suena en este momento en Hormiga Radio. Fíjate que interesante, ¿no? Qué interesante lo que es el tema del ecosistema. Y para ir tratando cerrar el tema de Apple y del Smartwatch, el tema del ecosistema. Yo creo que es un elemento muy diferenciador entre Apple y sus competidores. Es algo que el mundo Android no ha logrado hacer. Yo creo que tanta diversidad también ha generado una rémora para que esto se alcance. Porque es complejo. Me imagino que debe ser muy complejo para ellos eso. Pero bueno, era mi punto de vista. No sé qué piensas tú o qué consideración tienes. Tú has disfrutado de más de una Smartwatch. Quisiera saber cuál ha sido tu comentario, tu reflexión de esos dispositivos. Pues tengo dudas de lo que estamos viendo un poco de estas fistas. O sea, si ellos están metiendo en este 11.1% que tienen en el mercado 2020 de Smartwatches, Huawei está considerando a Honor, por ejemplo. Me llama la atención que Huawei tenga más que Samsung también. Me llama muchísimo la atención. Sí, sí. Porque vuelvo a lo mismo. Ellos le meten muchísimas galletas. Le están metiendo muchísimas galletas siempre en su publicidad. Es muy interesante. Y bueno, así el mundo. Yo la verdad, toda la vida traigo un Smartwatch. Me parece un gran dispositivo. Yo, reitero, no soporto tener que estar cargando un celular. Lo pierdo todo el tiempo. Todo el tiempo estoy diciendo, ¿dónde está mi celular? O sea, esto de traer un dispositivo en la mano se me hace que no viene al caso. Me urge ya el tema de los lentes, de los Smart Lens. Porque de verdad no viene al caso tener una mano inutilizada por un dispositivo. Todo lo puedes traer en el ojo. Todo lo puedes traer, la mujer, en otro dispositivo como un Smartwatch. Pero bueno, esperemos que eso cambie por pronto. Por lo menos desde mi punto de vista. Sí, esperemos. Yo siempre voy a decir que siempre la diversidad está al gusto. Que haya más ofertas siempre va a ser importante para el mercado. Por algún motivo u otro, esos son los números. Y ese es el gran diferencial. Porque es que la participación es adicional. Ojo, todavía no es un segmento que uno diga es un segmento de tecnología que es muy importante o con muchísimos consumidores. No, es un segmento pequeño, creciente, pero obviamente ya está haciendo ruido en el sector de los dispositivos vestibles. Y también obviamente en el segmento de la relojería. Hay bastante información por allí. Y sabes que estamos viendo también otros datos, otras estadísticas importantes. Y una vez quiero comentar contigo para que la vayas viendo y la vayamos comentando. Es algo sobre el tema de los semiconductores, los chips, los procesadores. Y fíjate que... Es un tema fantástico. Sí, es un tema importante porque es bueno que la audiencia vea lo que está ocurriendo con el tema de los semiconductores o de los chips. Para decirlo un término más genérico. Fíjense que después del 2019, sobre todo a partir de abril del año pasado, comenzó a generarse una pequeña crisis en el segmento de semiconductores, en el segmento de chips. Una crisis que obviamente se avivó o creció después de las sanciones que recibió Huawei con el tema de Kirin. Porque de una u otra manera, Huawei tenía una manera de cubrir su oferta, su oferta de smartphone. Tenía cómo solventarla con su chip. Al momento de ellos paralizar esto, ellos tienen que estar buscando alternativas también para poder ofrecer smartphone con otros procesadores, con otros semiconductores. Pero ese quizás no fue el detonante. Hay un detonante que para mí, Ingrid, es el que está ocurriendo, el que está generando esta escasez en el mercado de semiconductores. No creo que sea el COVID. Ojo, no creo que sea el COVID. El COVID obviamente influye, ¿ok? Porque obviamente se paralizó parte de la producción por un tiempo largo. Pero creo que uno de los principales, digamos, promotores, este bajón importante en el tema de semiconductores es la minería de Bitcoin o de criptomonedas. O sea, cualquier cantidad de compañías, personas, organizaciones, hasta estados que hacen minería de Bitcoin. Y obviamente todo esto, señores, se lleva a computadoras. Todo esto, señores, se lleva a procesadores. Y todo eso se lleva a una alta demanda. Alta demanda que superó los niveles previstos por la industria y generó la escasez que estamos viendo hoy. ¿Qué te parece a ti? Increíble, ¿no? Y bueno, frente a estas casas que estás comentando, Intel anunció recientemente un plan de inversión de 20 mil millones de dólares para crear las fábricas en Estados Unidos. ¿Te acuerdas que ya hemos comentado de una fábrica que está en Taiwán? Que tienen todo. O sea, son una ciudad para la creación de semiconductores. Qué bueno que Estados Unidos se esté poniendo las pilas porque volvemos a lo mismo. Estamos en la ruta de la acera que es la tecnología. Los asiáticos están con todo. Y así que si no se pone la fila en Estados Unidos los grandes fabricantes, vienen problemas graves para ellos porque la dependencia va a ser enorme. ¿De por qué que ya dependemos completamente de los asiáticos? Y bueno, en diferentes países de Europa, ¿no? O sea, ¿cómo va la cosa allá? ¿Qué está pasando? ¿Están haciendo algo? ¿Se están quedando con los brazos de Estados? ¿Qué está haciendo Europa también? ¿Va a dejar solo a Estados Unidos frente al monstruo asiático? No, Europa está dormida. Por lo que veo, Europa está dormida. Y aquella grande compañía europea que podrían haber tenido una instrucción en este mundo, como fueron las Siemens, como fueron las Philips, como fueron las Nokia, de las que fueron en un momento compañías grandes en diferentes rubros tecnológicos, pues obviamente no se montaron en el tren de los semiconductores. Pero sí vemos cómo es un mercado que, aunque ustedes no lo crean, es un mercado que está dominado por la tecnología norteamericana. Las principales compañías que tienen microprocesadores, los procesadores son norteamericanos. Y esto habla también mucho de las patentes. Eso creo que es lo más importante de este negocio, Ingrid. No quien se lo fabrica, sino las patentes, la tecnología, la innovación que hay detrás de esos chips. Porque hasta hace poco se corría el tema de que al silicio nada más le podíamos llevar a los 5 nanómetros. Hay gente por allí que está apostando ya a bajarle más al nanómetro y poder tener más microchip dentro de una oblea, y así poder tener más capacidad de cómputo en espacios más pequeños y poder llevar a un dinamismo mayor aún la velocidad del silicio. Obviamente ya se ha hablado también de otros tipos de minerales para generar los procesadores de próxima generación, lo que sería la computación cuántica, entre otros elementos. Pero en este momento, cuando hablamos de silicio, estamos hablando de que las principales compañías que lo producen son norteamericanas. Ahí está Intel, que es el líder mundial. Está otra norteamericana que es importante, es el cuarto fabricante mundial en Micron. Después de Micron está Qualcomm, después está Broadcom, después está Texas Instruments, y después de ellos está una asiática china, asiática de Taipei, es la llamada la MediaTek. MediaTek es un gran, gran productor, porque MediaTek le produce los chips a buena parte de los dispositivos o de las corporaciones que quieren y van desarrollando marcas propias. En el medio de Intel y Micron están dos compañías surcoreanas, que no es menos decirlo. Muy importante que Samsung esté aquí. ¿Por qué? Porque Samsung, además de fabricar su propio chip, Samsung tiene su propio teléfono, está desarrollando tecnología para autos eléctricos, está desarrollando mucha tecnología para el cómputo móvil, y creo que es un gran punto a favor de esta marca asiática. Por eso digo yo que de los asiáticos a mí, el producto que más me parece y que más confiabilidad puede ofrecer es Samsung, porque obviamente tiene toda la línea de producción. Tiene grandes competencias, obviamente, grandes rivalidades. Yo siempre voy a decir que el punto flaco de Samsung es Android, que no es de ellos, pero bueno, es el punto flaco. Creo que si yo aportara algo propio, hubiesen aportado algo propio, creo que hubiese ido muchísimo mejor, estuvieron peleándole mucho mejor a Apple, en muchos elementos, en mucho frente, mejor dicho. ¿Qué opinas tú, Ingrid? Oye, ¿tú consideras entonces que si le hubiera pasado a Samsung lo que le pasó a Huawei, de que los hayan vetado en Estados Unidos, ¿lo hubieran ayudado a que la compañía desarrollara su propio sistema? Es que yo creo que la pelea del sistema operativo se tuvo que haber dado hace 10 años atrás. Esa pelea, hablar de esto ahorita, es como que perder el tiempo, porque esa pelea tenía que haberse dado entre 2012, 2013, 2011, 2010. Fueron los años en que se tenía que haber hablado de esto. Son los años en que Intel, y recuerdo perfectamente esa historia porque me la comí completica, Intel junto con Nokia, que estuvieron trabajando juntos para que su software de base, que eran lo que eran, yo recuerdo que Intel tenía un software muy bueno, que era el Moblin, un software que estaban ellos desarrollando para las netbooks, unas computadoras de 10 pulgadas, ¿te acuerdas? Que en algún momento en la vida Intel sugirió que íbamos a utilizar computadoras de 10 pulgadas y sacaron las netbooks y desarrollaron toda una línea de trabajo y desperdiciaron la tecnología que habían desarrollado por los procesadores Atom, ¿te acuerdas? Los procesadores Atom que ellos habían desarrollado para la tecnología móvil, pues cambiaron, cerraron la división móvil y se enfocaron en las netbooks. Esa fue la peor división histórica que cometió Intel. Bueno, pero en ese Intel, ellos habían desarrollado un sistema operativo interesante, que era el Moblin, y este Moblin era un sistema muy bueno, pensado para ambientes móviles, pero que en algún momento, una vez que Nokia comienza a interesarse, o no, a interesarse, no, una vez que Nokia tira la toalla, comienza a tirar la toalla con el tema de la división de móviles, la división que tenían ellos del software para, ¿tú te acuerdas? Los dispositivos de computadoras que tenían Nokia, que eran como unos smartphone con teclado súper tecnológico para la época, uno pensaba que eran de otro nivel, ¿te acuerdas de esos dispositivos? Bueno, la línea 9000, la línea 9000 de Nokia. Bueno, ellos de esos dispositivos tenían un sistema operativo que no era el CIMBIA, era el MAMO, se llamaba así Nokia MAMO. En algún momento, en algún momento, Intel y Nokia pensaron, todos los años de ser más o menos 10 años, en que iban a desarrollar, integrar las tecnologías, ambas se originaban en Unix, es decir, podían trabajar juntos, y ellos pensaron en algún momento que iban a desarrollar una marca nueva, y de hecho hasta la pensaron, la crearon, que fue una marca que tenía un loguito similar al de un genio, se llamaba Tyson, el sistema operativo. Tyson no pasó de prototipo, no logró calar, y así como Tyson, también los muchachos que salieron desilusionados de Nokia, después que la vendió a Microsoft, que se fueron de Nokia, y desmontaron su propio sistema operativo que se llamaba Seifix, Peje Espada, creo que se llamaba el sistema operativo, el que mucho tampoco imperó, tampoco fue apoyado. WebOS de Pan, ¿te acuerdas de Pan? Un gigante de la primera, de la primera. Pan era hermosísimo, dígame el Treo, Pan Treo, un clásico. Bueno, todo, todo, Pan tenía un desarrollo buenísimo para esta era, que era el WebOS, y un desarrollo buenísimo que también murió. Es decir, y sin hablar de mi querido, añorado, recordado BlackBerry OS, que para mí fue el mejor sistema operativo que se pudo haber creado. Lo digo honestamente, todavía tengo visto algo que sea mejor que ese sistema operativo, pero no tuvieron ni el apoyo de la industria, ni el respaldo de los consumidores, ni nada. Entonces, obviamente, el momento de lo que tú comentas, de la posibilidad de haber creado un tercer ecosistema, de los sistemas operativos, acabó. Ahorita no era el momento. Samsung hizo lo que tenía que hacer. Vamos a apoderarnos, o vamos a ponernos fuertes en un área donde vamos a tener una fortaleza. Y es el área de los microprocesadores. Y fíjate que no le ha ido nada mal. Samsung no le ha ido nada mal. Es un líder. Así es, así es un intel. Oye, no seas flaquito, si tú escuchas un pajarillo que está aquí tuiteando. ¡Música, música, 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 música! Pues complazcamos al pajarillo. Vamos a escuchar una banda argentina, una canción del año 2013. Esta banda se llama Tambiónica. No sé si la han escuchado. Si no la han escuchado, por favor, disfruten de esta canción, que es de su tercer álbum de estudio. La canción se titula Ciudad Mágica. Es el primer sencillo y el primer track de ese disco. Y es increíble. Disfrútenla. Y ya estamos de vuelta con más de esta conversa tecnológica. Sí, hoy es un día, hoy es un día de conversación. Más que estar revisando. Qué bonito pajarito. Debe ser muy relajante estar allí. A ver, a ver. Interesadísima en esta noticia, porque ya sabes, yo quiero mis dentes inteligentes por lo que dice. Microsoft. Yo la verdad no la veía venir por ahí. Pero bueno, Microsoft proveerá al ejército de Estados Unidos unas gafas de realidad aumentada HoloLens. Nada más y nada menos que les ganaron a todos. A todos. ¿En qué momento Microsoft ya estaba preparada? Y bueno, les voy a contar un poquito. Así que yo contrato con el Pentágono para proveer al ejército de Estados Unidos más de 120.000 gafas de realidad aumentada que te permite trabajar a distancia y visualizar información. Es vital. Vital. Imagínate, ya lo trae el ejército. O sea, que ya tengas toda la información en tiempo real. Lo que tienes que ver, reconocer espacialmente a la persona. Trae una inteligencia que te puede dar cualquier dato. Te necesites archivos. ¿Quién es la persona? ¿El lugar en el que estás? ¿El lugar está resguardado o no? Bueno, el acuerdo es por 10 años. Tiene un costo de 21.880 millones de dólares. Este nuevo pacto se suma al concretado en el 2018 por 480 millones de dólares para producir prototipos de un sistema virtual integrado aumentado que se llama también IVAS o IVAS. Una tecnología que permite a los soldados ubicar objetivos, orientarse en el terreno, comunicarse para lograr una mejor coordinación en tiempo real. De acuerdo a una demostración que le hicieron al Pentágono que tuvo acceso a una agencia española, la agencia EFE, hace muchísimos años. La integración de los HoloLens permitirá a tropas estadounidenses tomar decisiones más rápidas en diversos escenarios. Así la noticia, que se me hace increíble, creo que es un salto larguísimo, larguísimo para la tecnología a nivel mundial, lo que está pasando en este momento, que se esté integrando ya a la milicia, a la tecnología de tan alto nivel. Oye, acuérdate que todo arranca por allí. Buena parte de las tecnologías arrancaron primero por la parte militar. Y estas HoloLens, hay que ver los videos que hace Microsoft de sus gafas inteligentes, de sus lentes. Wow, es verdaderamente muy futurista, muy, muy, una, tiene unas capacidades enormes, como si estuviera viendo una película de Tony Stark, por ejemplo, o algo parecido. Y que ya lo veamos en la realidad, y lo veamos en el ejército de los Estados Unidos, habla muy bien de lo que va a pasar posteriormente con los consumidores. Obviamente lo que tenemos que buscar la forma es que está el uso útil, valga la redundancia, el uso útil de este tipo de dispositivos, porque lo importante es que esto permita es que desarrollemos más cosas y desarrollemos más nuestro cerebro, no todo lo contrario. Yo siempre voy a decirte eso. A mí me parece un notición, qué bueno, qué bueno. Oye, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres que edicamos otra noticia? Musiquita, 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 musiquita. Bueno, musiquita, vamos a escuchar una canción del año 1998. Esta canción se llama Hora de Cierre, Closing Time, de la banda Semisonic. Este definitivamente fue un temazo, el tema bandera de esta banda. Fue de su segundo álbum de estudio, y aunque la canción, la letra de la canción, dice que, o trata de la hora de cierre de un bar, dice que el que escribió la canción, la letra, dice que es en anticipación a la paternidad. Ustedes interpretarán la letra como quieran. Por el momento escuchemos a Semisonic con Closing Time. Esto es Hormiga Radio. Tengo aquí una información buenísima que no es tecnológica, pero tiene un complemento interesante. La podemos terminar después de la que tenga tu tecnología, que sé que es muy buena y que la pueden conseguir en hormigatv.com. ¿Verdad, Ingrid? Te quiero comentar otra para que lo platiquemos un poquito, analicemos. China, ya sabemos que China es un país completamente cerrado. Es un país que simple y llanamente dice, nosotros ponemos el tablero y nosotros ponemos los dados. Y los dados no se los vamos a prestar. Así de simple. Toda su población, que no es poco, cualquier aplicación y tecnología que esté hecha en China. Es decir, cualquier cosa que exista en el mundo occidental, ellos la tienen. Como, por ejemplo, tienen su propio Google, tienen su propio Amazon. No hay forma de que les juegues diferente a lo que ellos quieran. Bueno, pues ahora, ¿qué está pasando? Ahora, Rusia está aplicando la misma, la misma. Está obligando a partir de este jueves a firmas tecnológicas a instalar en los dispositivos electrónicos. Estamos hablando de smartphones, PCs, Smart TV, tabletas, cualquier cosa de software que tenga integrado software. Aplicaciones rusas para su venta y se conoce como una ley anti-apple. Aquí, derechito. Ya que ha sido criticada por la libertad del Internet. Así las cosas en este país. Y bueno, esta ley está adoptada desde el noviembre de 2019 por el Senado Ruso, pero ha sido promulgada después por Vladimir Putin y se aplicará a todos los aparatos en un sistema operativo que venden en Rusia a todos los consumidores. Insólito lo que se escucha. Ya, ¿qué hubo? Ya. ¿Para qué abreviamos el tema anti-apple? Vámonos. Es insólito la cosa que uno tiene que escuchar. Es insólito. Es insólito. Hay cosas que son insólitas. Verdaderamente creo que en estos días un líder, el líder opositor de Vladimir Putin, ayer creo, hubo, y anunció una huelga de hambre. ¿Ok? Y obviamente la prensa internacional se acoge a este tipo de comentarios y ese tipo de cosas se divulga porque obviamente son distracciones. El opositor que nunca va a gobernar pero que hace oposición inició una huelga de hambre y eso obviamente le va a ver que con el tiempo no va a pasar mucho, no va a pasar de ese ruido. Y, y, lo que siempre he dicho, Es lamentable que ese tipo de cosas sean así. Ningún país tiene el derecho a decir eso a una compañía porque si se fuera al revés y fuera al revés si aquí un país es occidente y se vamos a colocar una, una ley anti, Anti, la última compañía rusa que cumple tu herpes. No, no, no. Es que lo que está más interesante es que se llama Ley Anti-Apo, ¿no? Pero bueno, ellos están considerando preinstalar este, 16 clases, salud, 16 clases de, de, de aplicaciones como son de buscadores de redes sociales, por ejemplo, no puedo decir el nombre, la neta, no va a salir para que la hago. El Facebook ruso dirían por ahí. El Facebook ruso, a ver, dilo, a ver, ¿quién lo hizo primero? Otnoklan Niki. Yo no lo pude decir. Oye, así foto para, en lugar de foto para el Face sería foto para el Oda, no es el Oda, el Oda, el Oda, el Oda, el Oda, el Oda, el Oda. No, pues ya saque la foto de lo que dices de España, valió gorro. Bueno, la querida la carta, su WhatsApp, el teléfono de mapa, o sea, se acabó la fiesta, muchachitos de Rusia, se van a poder ver China en tres, dos, uno. No vale, no tiene sentido, son maneras de, a mí lo que me preocupa es que estos son países que tienen una línea de trabajo muy a largo plazo y no sé, no sé, yo no sé si esta tendencia a la larga la gente la va a respaldar o no. Yo realmente tengo muchas dudas de lo que está pasando con la mente de nosotros, de los seres humanos, no de los rusos, sino de nosotros, todos los que estamos por este lado del mundo en el occidente. Y, ¿saben qué? Me gustaría escuchar buena música, pero quería cerrar el programa, lo vamos a cerrar después de escuchar buena música con unos aticos que son complementarios, no son nada malos, de cómo está el ranking de las ciudades más pobladas de América Latina. Esto es muy importante, no tiene que ver con tecnología, pero sí tiene que ver en el fondo porque habla mucho del tema de los despliegues tecnológicos, la infraestructura de redes, servicios, las capacidades que nuestras ciudades tengan para ser ciudades 100% conectadas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablarlo después de escuchar buena música que seguramente Flaco Pestana nos ha puesto por ahí. Bueno, yo creo que sí porque esta banda de verdad que por lo menos a mí me encanta y me la recomendaste tú, así que supongo que también te encanta. Esta es una canción de su álbum debut y homónimo. El álbum se llama The Luminers, la banda se llama The Luminers. Esta canción fue lanzada en el año 2012 y se titula Oh Hey, es bastante corta para regresar con este tema que nos dejó bastante expectativa en Hormiga Radio. Pues sí, yo te lo voy a comentar. Además, dime tú, ¿cuál crees tú que es la ciudad más poblada de América Latina? La ciudad más poblada de América Latina. México. Estamos entre dos, exacto. O sea, puede ser entre dos, puede ser sea de México o Sao Paulo. Y te voy a decir por qué, si hablas cuáles son las de más tráfico en América Latina, que aunque no lo creas se puede tardar dos horas en pasar una calle. Estamos entre Sao Paulo en México como que a ti. A ver, cuéntanos tú. Nosotros le ganamos. En Maracaibo le ganamos. Pasamos cinco días para echar gasolina en una cuadra. Dime tú. Pero no es por sobre. Pero no es por sobre. Pero ahorita se entraba en un carro por muchas horas. Le ganamos. Ya con eso le ganamos. Espérame, peras con peras, manzanas con manzanas, chelas con chelas o yo no sé cómo le digan allá. Mirra, cerveza. Cerveza. Cerveza con cerveza. O sea, si ustedes pasan de una cuadra a otra, seguramente ya hubo que los detuvo. Un lugar interesante debe ser por eso. Ajá, pero ¿cuál es la ciudad? ¿Cuál es la ciudad? No es por eso. Es otra historia. A ver, es otra historia. Yo estaba en San Pablo y estuvimos a punto de perder un vuelo porque tuvimos cuatro horas en una cola, en una tranca, como lo llamen donde ustedes nos escuchen. Tuvimos a puntico de perder un vuelo por eso. Eso es desesperante. La palabra es desesperante. Hey, brother, en Caracas se ponía así también, en Caracas, pero lo que pasa es que Caracas es más pequeña. Sí, brother, sí pasa en Caracas. Yo he estado en una cola de cuatro horas cuando vas de Valencia a Caracas que te tardas cuatro horas en entrar a Caracas y llegas a las siete de la mañana. Ese es un sufrimiento de todo ser humano, pero en comparación con eso, no, no hay, no hay comparación porque vos vas a ir rodando, tú vas rodando, pero vas rodando como a cinco kilómetros por hora, una vaina así, pero vas rodando, pero pasas cuatro horas así. O sea, hay un momento en que tu cerebro no soporta eso, bien, no lo soporta, pero pasó. No conozco tu hermosa capital, no conozco tu hermosa capital, pero fíjate, ya Ciudad de México no es la ciudad más poblada de América Latina. Increíble. Debe ser porque tres pepinos, Santiago de Chile. No, sí, la ciudad más poblada de América Latina es el Sao Paulo. Sao Paulo, la hermosa capital financiera de Brasil, hermosísima, grande, hermosa, de verdad. Después de San Pablo de la Ciudad de México, el Sao Paulo tiene 22 millones 200 mil habitantes, Ciudad de México tiene 21 millones 900 mil habitantes, Buenos Aires está en el tercer lugar con 15 millones 300 mil habitantes. Wow, esta es la tercera parte de la población argentina más o menos. Río de Janeiro, otra ciudad brasileña, pero es 13.5 millones de habitantes. Bogotá, que la que tenemos aquí a una hora y media del avión, está en 11.2 millones de habitantes. Lima tiene 10.9 millones de habitantes. Belo Horizonte, la capital de la tierra de mi hijo, mi hijo mayor, el brasileño, tiene 6.1 millones de habitantes. Santiago, me salté Santiago, Adolfo, en Santiago tiene 6.8 millones de habitantes. Santiago de Chile. Espera, se puede empezar y seguir, yo lo veo aquí a Maracaibo. ¿Dónde está Maracaibo? No, más abajo. Después está Guadalajara con 5.3 millones. Y después Sierra Monterrey. Lo importante es que México tiene 3 de las ciudades, 3 de las 10 ciudades más pobladas de América Latina. ¿Y Brasil cuántas son? Brasil tiene 2. Brasil tiene 3. Sao Paulo y Río. Tiene 3. Sao Paulo y Río y Belo Horizonte. Obviamente nosotros estamos fuera de los rankings de esta pista. Estamos fuera no solamente porque el país está fuera de los rankings de muchas compañías que hacen México porque no están aquí. Por una parte eso, por eso que uno vende mucho ranking. Yo te diría que nosotros seríamos los primeros en pago digital. Te lo garantizo. En América Latina seríamos los primeros en pago digital. Pero aquí no hay billetes, aquí no hay papel moneda. Entonces todos lo pagamos a través de teléfono. Pero es por otra realidad diferente a la que pueda pasar en otro país. Además, obviamente hay una variable que es el éxodo. Aquí nosotros tienen 7, 8 millones de personas afuera. Nosotros más bien le estamos generando población a las ciudades más pobladas. Dramático, dramático porque solamente una población que llega y que consume, tiene gastos, etcétera y genera un problema logístico también para todas estas ciudades. Pero son las realidades que estamos afrontando nosotros acá. Pero tenemos que afrontar. La quería tomar este dato y mezclarlo un poco con tecnología, porque veo lo complicado que va a ser para nuestros países. Nuestros países de esos países es así. Ahí está un ejemplo de lo que es Latinoamérica. ¿Cuál es la población de México? ¿Ciento cuántos millones de habitantes en inglés? Y 123 o no podemos por eso. Bueno, imagínate tú, buena parte de la población de México se aglomera en tres ciudades. En tres ciudades. Entonces, dime tú lo difícil, lo complejo, el reto que significará para un país como el tuyo que una ciudad como Ciudad México o como San Pablo en Brasil, puedan tener todas seguras ideas hiperconectadas, con servicios hiperconectados, con todas redes tecnológicas, super redes, wifi, etcétera, 5G, etcétera, etcétera, etcétera. Y que todos estén conectados. Es un reto desde todo punto de vista. El costo, el costo es enorme porque es demasiada población. Esa es parte de las deformaciones de nuestros países donde impera el centralismo, donde impera casi que todo se decide en las capitales, donde las ciudades satélite o los países o las zonas rurales están técnicamente a años luz de economía, de nivel adquisitivo, de nivel intelectual de las grandes capitales. Es la gran desequilibrio, la gran desigualdad de América Latina está plasmada acá. Se plasma acá, se visualiza acá y obviamente demuestra lo complejo que va a ser para nuestra región. Meternos en ese tren hiperloop que está haciendo Belongux para llevarnos a las tecnologías de próxima generación. Complejo. Cuántas de estas personas viven en marginalidad? Cuántas de estas personas tienen todos sus servicios bien, perfectos, los cubren perfectamente? Cuál es la población que verdaderamente tiene acceso a todos los servicios y los tendrá. Es decir, si te pones a hacer las preguntas, vas a darte cuenta que estos números, en lugar de darnos una demostración de poderío, demuestran las grandes diferencias sociales que hay en América Latina y el reto que significará para nosotros asumir las tecnologías que vienen y que ya son realidad en buena parte de los mercados. Por eso que quería tocar este tema al final. Es un área de oportunidad maravillosa quien le quiere entrar. Estás de acuerdo? O sea, aquí está toda la necesidad y si hay alguien que la pueda cubrir. Bueno, todo tiene que ver con empresas mexicanas y empresas extranjeras que quieran entrarle. Es una gran oportunidad siempre y cuando tienen las reglas de juego claras para que se haga inversión. Así es. Siempre ocurra eso. Siempre va a haber una gran oportunidad porque esta gente tiene el derecho de surgir y nuestras ciudades y nuestros países tienen derecho de tener más equidad. Es necesario que haya más equidad. Es lo importante. Y qué onda, flaquito? Cómo cerramos el programa después de este comentario así como de las ciudades de la furia? Bueno, vamos a cerrar con una canción que me parece bastante poderosa para cerrar el programa del día de hoy. Yo no sé si a Berto le gustará esta cantante. Yo creo que sí, porque a él le gusta Lady Gaga. Supongo que Sia no es la excepción. Las dos son voces muy poderosas. Así que yo creo que vamos a cerrar con la australiana Sia con una canción del año 2008, una de sus canciones más famosas definitivamente. De hecho, ganó un MTV Video Music Award a la mejor coreografía. Si no lo han visto el video, increíble también. La canción se titula Chandelier, Candelabro. Y suena despidiendo, hormigas radio, el día de hoy. El primero de abril del año 2021, jueves santo. Bueno, pues dejémosle aquí porque yo me voy a cantar Chandelier a todo pulmón. Perfecto. Yo también voy a terminar de cuadrar aquí una cosita. Señores, gracias por conectarse. Natali, Natali, gracias a la gente que estuvo y que se fue y entró. Poco a poco se van a quedar todos. Va a venir más gente y si no, tampoco. También estén acá. Vamos a seguir haciéndolo por mucho tiempo. Nos gusta esta experiencia y la vamos a ir impulsando. Ingrid, pásala muy bien. Excelente tu viernes santo, tu resto de jueves santo. Y bueno, mañana seguimos, señores. Mañana seguimos donde estemos. Así que en la iglesia.